Mira, mira, Carmen, en consideración a nosotros, deberían hacer el Luma Day y que la gente ese día no prenda ningún equipo electrónico, tú sabes, espérate, espérate, que es que tengo que dar un mensaje aquí a la gente del piso. Con permiso, muy buenas tardes a todos los clientes que se encuentran presentes, tengo que dar un mensaje muy importante. Les tengo que decir que ya no vamos a estar dando galletetas. Lo que sí es que en este momento le estamos ofreciendo la capa Poncho Luma, que es una capa para la lluvia, o sea, es una capa que la tienen en este counter, es completamente gratis, es para la lluvia, y la capa la estamos dando para cuando usted vuelva a una protesta en el expreso con los cuatro gatos que fueron, porque fueron cuatro gatos nada más, si vuelve a llover, pues entonces usted no se moja, te quedaste sin, aquí hay otra capa si la quieren, es completamente gratis en el día de hoy, muy bien. Eso sí, y ya al mes que viene les vamos a estar respetando los 59.99 en la factura que les venga. Ustedes son bien, o sea, cuando ustedes se montan en Splash Mountain, nadie protesta y paga la capa, el total la usan nada más que una vez. Mira, Carmen, te voy a tener que dejar, porque estos clientes que tengo hoy no están fáciles ninguno. Mejorate pronto, mamita, porque haces aquí mucha falta. Está muy bien, próximo. Sí, buenas, es que no me funciona el aparato. Ay, bendito tan joven, yo te voy a hacer una pregunta, tú no has tratado las pastillas azules, porque maybe al estrés. Mire, que lo que no me funciona es el microondas este que no prende. Ay, pero mira acá, ¿tú se crea acaso que yo soy una pendanga? Pues claro que no va a prender, porque él no está ahora mismo enchufado. Aunque lo enchufe, no prende. A ver, déjame verlo, déjame verlo. No hay que no hay. Ah, claro, claro, mira, yo te voy a explicar. Lo que pasa es que esa marca saló bien floja, salió bien leña, porque yo lo tenía, y cada vez que yo hacía popcorn, se me quedaban muchas pepitas en la parte de abajo de la bolsa. Mire, le voy a decir una cosa, ese microondas lo que tiene son tres meses conmigo. Si lo enchufo, no prende, de hecho, no le prende ni la hora, no puedo ver ni la hora. Ay, ¿tú me vas a decir a mí que tú te paras, vas desde el cuarto caminando hasta el microondas para ver la hora? Porque todo el mundo mira la hora en el celular. O sea, por favor, no sea mentiroso que allá arriba todo lo vea. ¿Sabe qué? A mí no me importa lo que usted diga. Yo quiero que me lo paguen. Mire, a mí no me grite, a mí no me grite porque yo a usted no le estoy gritando, le estoy atendiendo a usted muy amable. Y es más, mire, yo le voy a dar dos soluciones bien buenas. La primera que le puedo recomendar, sinceramente, es que usted llame a un perito, pero no de los que ladran, a los que bregan con la electricidad. Usted llama al perito, usted le paga para que entonces él certifique que ese microondas se dañó por culpa de los apagones. La segunda que yo le voy a sugerir es que entonces usted espere a la próxima protesta en el expreso y ahí usted grita y se desahoga. Ustedes saben que ustedes me tienen a mí hasta aquí. Hasta tenemos hasta aquí, pues siéntate acá para que espere tu turno. ¡Próximo! Lumari, Lumari, mira, yo vengo por la misma situación que el caballero aquel que se acaba de sentar. Ah, porque también se te dañó el aparato. Mira, tú puedes entonces buscarte otro marido. No, Lumari, que por culpa de los apagones se me dañó el abanico. Mira, no sé, o sea, de momento se volvió como loco, prende normal y del momento... Parezco que estoy en las ansias a las tres de la mañana. Parece que la gente hoy se ha creído que yo me chupo el dedo. Mira más quejo, yo te voy a decir, a mí tú no me vas a meter las cabras, porque uno mira ese abanico y claramente se da cuenta que eso está dañado desde el huracán Hugo. No, 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 o sea, es en serio, Lumari. Me costó 50. Ah, te costó 50, chavo, en el pulguero más cercano. Oye, tú no te rías, tú estás bien apagada. Yo siento que tú eres un ser bien oscuro, que tú tienes que buscar la luz. Si me llegara. Mira, yo te voy a recomendar sinceramente que antes que tú trates de arreglar ese abanico o lo que sea, que tú lo limpies, porque si tú prendes eso, tú de verdad que te vas a enfermar con tanto polvo que tienes. Y hazme, por favor, siéntate, porque ahora yo tengo que hacer un anuncio muy importante a todas las personas que están a las facilidades. Pero es lo mismo. Muy buenas tardes, un anuncio muy importante a todos nuestros estimados clientes. Queremos decirle que si usted vino hoy con un televisor marca Funai, repito, marca Funai, no se le va a atender porque eso estaba dañado desde que lo compró. Muchas gracias por su atención. Próximo. ¿Cómo puedo creer esto? Qué dramática. Próximo, por favor. ¿Cómo puedo creer esto? Lo dañaste tú, lo dañaste tú ahora mismo porque yo te vi, ¿entiendes? Próximo, bendito. Vengo para que me paguen el matre este. Pero yo te voy a explicar una cosa. Los matres no son equipo electrónico. Este matre estaba en una cama de posiciones, así que me la pagan. Bueno, pues, ¿cuál es el problema? El matre sigue siendo de posiciones, solo que ahora es una sola posición. ¿Quién me paga el matre? ¿Qué usted hace? Ay, yo estoy leyendo mi acta de nacimiento. ¿Y para qué usted lee su acta de nacimiento? Porque la gente aquí hoy se cree que yo nací ayer. Mira, mi hijo, uno ve claramente ese matre y uno se da cuenta que tú tienes ese matre, mira, tiene manchas desde la primera orinada que tú le diste, desde que tú eras chiquitito. Eso parece un mapa. Así que a mí no vengan a cogerme de lo que yo no soy. Y le voy a decir una cosa a todos los que están aquí, a ninguno aquí se le ha dañado ningún equipo eléctrico. Lo dañaron ustedes o quizás se les dañó porque quién le manda a estar comprando porquería. Porque es que les digo que, mira, los baratos salen caros. Pero para que ustedes no digan que yo soy mala gente, yo les voy a dar un consejo bien de mi parte, bien, sinceramente, y de buena voluntad. Cada vez que usted sienta que la luz se va, que la luz se va, que la luz se va, que la luz vuelve, lo más inteligente es que usted desconecte todos los equipos de la casa y así no se les va a dañar a ninguno. Y permiso, lo tengo que dejar porque ya me llegó mi hora de coffee break. ¡Bye!